Inventario 16 BEA 2300 corresponde a un vehículo Chevy modelo 2005 color vino Presenta daño en su costado izquierdo, daño en ambas suspensiones del lado izquierdo Daño en la parte frontal, en la parte superior del toldo se encuentra totalmente dañado Daño también en su costado derecho También presenta daño en la parte trasera, posibles daños por una volcadura Pasamos a la parte frontal, su fascia se encuentra descuadrada y rota El emblema rayado cuenta solamente con el faro izquierdo, aparentemente en buenas condiciones Su faro derecho se encuentra en el interior roto, el cofre totalmente doblado y descuadrado Pasamos a la parte del motor El motor se encuentra totalmente sucio, presenta fugas de aceite en la parte superior Cuenta con su computadora, su portafiltro, la manguera dañada, cuenta con la batería Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se encuentra sucio Demasiado quemado su aceite de motor Su marco radiador totalmente dañado, ya se encuentra reparado Pasamos a su costado izquierdo, su salpicadera en ambas puertas se encuentran totalmente dañadas Descuadradas de la parte superior, el espejo izquierdo roto Cuenta con rines placasero Daño en la suspensión delantera izquierda totalmente dañada El rin totalmente doblado, la llanta rota, el parabrisas totalmente estrellado El toldo totalmente doblado, descuadrado Su llanta trasera se encuentra baja, posiblemente dañada Su tapón roto, el rin doblado Pasamos al interior, intentamos ver el otro faro Vestiduras de piel totalmente dañadas Se encuentran rotas, cuenta con sus tapetes Su volante original doblado, el vehículo es estándar No cuenta con módulo de estéreo Interior trasero, alcanzamos a ver las vestiduras sucias No cuenta con tapetes en la parte trasera Las puertas descuadradas, varias molduras también talledas y descuadradas La pasilla trasera totalmente doblada y rota Tapa cajuela totalmente doblada El cristal se encuentra estrellado Alcanzamos a ver la llanta de refacción totalmente desgastada El rin doblado, cuenta con el gato El piso de la cajuela totalmente doblado Su calavera derecha rota Su faldón totalmente prensado La llanta trasera derecha se encuentra baja El rin doblado, su tapón roto Ambas puertas del lado derecho totalmente dañadas Se encuentran descuadradas El espejo lateral derecho roto Salpicadera totalmente dañada Salpicadera 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 Salpicadera